Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir a esta convocatoria que realizamos desde la ejecutiva local del Partido Socialista de Valdepeñas y hoy el mensaje que queremos lanzar es que todos los días del año deberían de ser 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. La agrupación local del PSOE de Valdepeñas quiere manifestar su firme compromiso con todas las mujeres víctimas de esta lacra social que debe de ser erradicada y para eso necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres y el compromiso colectivo de toda la sociedad, no un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y todas y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las administraciones, cada una desde sus competencias. Para el PSOE garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijos e hijas es un objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amenazadas e inseguras y mientras algunas de estas mujeres acaben asesinadas. La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres. El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la materia. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por encima de planteamientos políticos y estrategias. Y para que eso sea posible hay que dotar a las administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere. El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género con un amplio consenso entre todos los grupos. Desde junio de 2018 España cuenta con un nuevo gobierno. Un gobierno feminista comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las palabras se ha pasado a los hechos, del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. En Castilla-La Mancha se ha aprobado una de las leyes más importantes de esta legislatura, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Así nuestra región vuelve a ponerse a la cabeza en la lucha contra la violencia machista al igual que hizo con la normativa aprobada en 2001. En Valdepeñas, desde el Ayuntamiento de la localidad, se trabaja por la erradicación de la violencia de género a través del segundo Plan de Igualdad Municipal y del Protocolo Municipal de Violencia de Género. Desde la Ejecutiva Local del PSOE de Valdepeñas aplaudimos la iniciativa del Ayuntamiento de nuestra localidad y del Consejo Local de la Mujer de convocar un único acto contra la violencia de género al que como partido y como ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas nos sumaremos para mostrar nuestra repulsa a la violencia de género. La violencia de género es una cuestión que nos atañe a todos.